Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video vamos a ver cuáles son los importes pagados por diferentes tributos a la SUNAT. Para poder ver el detalle de nuestros tributos pagados a la SUNAT, vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos a la página oficial de la SUNAT, luego vamos a esta opción Operaciones en Línea y luego nos dirigimos a la opción Mis Trámites y Consultas. Nos damos aquí al botón Ingresar, vas a ingresar con tu RUB Usuario y Contraseña y una vez que estás dentro del sistema de la SUNAT, vamos a esta opción Empresas, luego de Empresas vamos a esta opción Mis Declaraciones Informativas y luego vamos a esta opción Consulto Mis Declaraciones y Pagos, seguidamente Declaraciones y Pagos y tenemos este botón Consulta General. Ingresamos aquí y vamos a elegir el periodo tributario, aquí podemos elegir hasta 6 meses, así que vamos a elegir desde el mes de Enero 2023, por ejemplo, a Junio 2023. Damos al botón Buscar y aquí puedes ver el detalle de los diferentes formularios presentados a la SUNAT. Así mismo también se puede apreciar los pagos que se han realizado con los diferentes bancos, aquí tenemos los códigos de los tributos, el periodo correspondiente y aquí en esta opción tenemos los importes que se han pagado y también podemos ingresar al detalle del tributo que se ha pagado a la SUNAT. Ahí está el periodo, la fecha en la que se realizó el pago, el formulario mediante el cual se realizó el pago y el importe correspondiente a este tributo. En este caso, por ejemplo, se ha pagado la renta de tercera categoría de un contribuyente que se encuentra en el régimen general. Vamos a dar al botón Regresar y en la parte final podemos descargar mediante este botón Exportar a Exe. Vamos a exportar, guardamos y aquí tenemos el detalle de los diferentes tributos que corresponden al primer semestre del año 2023. Podemos repetir el mismo procedimiento y descargar el siguiente semestre del año 2023 y pegarlo en una sola hoja para poder hacer un análisis y ver qué tributos se han pagado, qué tributos se encuentran pendiente de pago y para el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, cuando presentemos nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta, colocar en el detalle pagos a cuenta realizados a la SUNAT. Bien amigos, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.